Música Llega el momento de crecer un poquito personal y profesionalmente como hacemos todas las semanas de la mano del Instituto Alma y Mente ya sabéis que esta sección además de escucharla en vuestra radio se emite también en directo con vídeo en el Facebook oficial del Instituto Alma y Mente buscáis en Facebook Instituto Alma y Mente y bueno, por lo menos podemos vernos un poco ahora que está tan de moda las videollamadas, los Zoom y esas cosas Querido Alexis Melgar, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Javi, ¿qué tal? Pues muy bien, ya estás en directo en Facebook Ya estamos aquí en directo saludando a los oyentes y televidentes y bueno, televidentes no sé si era por internet, ¿no? Internautas Sí, sí, sí O Facebook, ¿quentes? Que bueno, todo bien, ¿no? Me atrae mucho la sección de hoy porque sí es verdad que yo soy de la opinión de que somos un poquito de energía aunque no crea mucho en temas religiosos y tal yo creo que, no sé si tiene alguna connotación parecida pero somos mucho de energía yo sí siento mucho la energía, no sé si es sugestión y tal pero sí creo mucho en eso Sí, es un tema que yo creo que el ser humano ha intentado descifrar a lo largo de su existencia y de alguna manera de canalizarlo y es curioso porque hay culturas de estas milenarias que bueno, que trabajan con este término y ahora es verdad que quizás estamos un poquito despegados del trabajar con la energía también es verdad que la ciencia se ha encargado de desmentir muchas cosas que durante mucho tiempo se han tenido por verdaderas que ahora comentaremos muchas cosas de estas pero la verdad que es un tema muy interesante a mí me ha interesado mucho y siempre que he visto un libro de esos de incremente su energía o tenga más energía siempre han sido unos temas que me han interesado mucho Pues vamos a materia, Alexis He bebido un poquito de agua Viene bien, viene bien porque te queda una horita por delante enérgica He bebido un poquito de agua para coger energía Bueno, lo primero que si vamos a hablar de energía es un poco definir qué es esto de la energía Y es curioso porque no es tan fácil Porque hay palabras que usamos mucho cotidianamente Pero es verdad que ni siquiera los científicos A ver, los científicos lo han definido Pero quiero decir que no la definición Digamos, la definición básica es muy simple Tan simple que vale de poco Y luego tienen que hacer mil apartados para explicar esto bien Digamos que la definición más básica de energía es la capacidad de algo Para que otra cosa haga algo O sea, es decir, es la capacidad de algo De un ente o de un objeto o de un ser La capacidad que tiene para que otro objeto realice una función Realice un movimiento Pues fíjate qué definición tan aparentemente simple O sea, la capacidad de algo para que algo haga otra cosa Y esto luego en el campo de la ciencia es verdad que se complica muchísimo Porque empiezan a salir los tipos de energía Que si la energía cinética, la energía del viento, la eólica, la energía del sol Luego hay una cosa muy curiosa Que a lo mejor un día hablaremos de esto Y no nos vamos a meter porque es muy complicado Pero dicen que la energía a niveles cuánticos No se comporta igual Es decir, en los micro, 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 micro Esa energía no se comporta con los mismos principios Que se comporta a niveles macros Entonces, bueno, digamos que es un mundo ahí muy interesante De todas maneras, nosotros de lo que vamos a hablar hoy No es de la energía, digamos Pues no vamos a hablar de la energía eólica Ni de la energía solar Vamos a hablar un poco de la energía nuestra De la energía personal ¿Cómo sería? ¿Energía espiritual o corporal? No, no es espiritual, ¿no? Porque, bueno, depende como... O sea, nos podemos poner místicos, ¿no? O sea, que ahora también hablaré un poquito de este tema Pero en realidad, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una energía Que nos llega fundamentalmente a través de los alimentos que tomamos Y también tenemos una energía que nos llega a través del oxígeno que respiramos Y nuestro cuerpo eso, pues a través de una serie de reacciones químicas Pues produce movimiento y tal, ¿no? Pero volvemos otra vez a lo mismo Algo que parece muy simple Como que, bueno, pues lo que comemos y lo que respiramos Es lo que hace que tengamos más o menos energía Veremos que luego hay un montón de cosas que pueden hacer Aparte de lo que comemos y de lo que respiramos Pues hay un montón de factores y de circunstancias Que pueden hacer que tengamos más o menos energía Pero me gustaría... Voy a hacer un poquito de... Como siempre me gusta hablar un poco de... De así, de algunas culturas Cómo han tratado este tema de la energía Porque es muy interesante, ¿no? Y luego también, si quieres, tratamos ese tema espiritual que has dicho Porque es lo más... A ver, que igual lo que voy a decir es... Igual es una barbaridad Pero bueno, luego lo digo, luego lo digo Me gustaría primero hablar Porque me parece muy curioso de la cultura hindú Los hindúes y toda la corriente esta del yoga y demás Ellos piensan que la energía está como en el aire Y a través de la respiración es como nos entra a nosotros Entonces, los que practican... ¿Tú has hecho alguna vez yoga, Javi? Yo no, nunca No, no Bueno, estoy seguro que habrá algún... Ah, mira, nuestra técnica... Mira, Elena, Elena dice que sí Nuestra técnica ha hecho yoga Bueno, pues si ella ha hecho yoga Debes saber que cuando se practica yoga Se practican muchas técnicas de respiración Y de muchos tipos Y muy enrevesado Porque alguien puede decir, bueno Técnica de respiración, pues si respirar es fácil, ¿no? Respiramos todos los días Claro, me está diciendo que no porque haya hecho yoga Pero digo, alguien que no esté familiarizado Dirá, bueno, pues respirar, ¿eh? Tomar aire por la nariz Soltarlo como mucho por la nariz O por la boca otra vez Y ya estamos respirando Bueno, pues los que practican yoga Los yogis Tienen 18.500 tipos de respiración diferentes En función de cómo queramos Que esa respiración interactúe con nuestro organismo y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo Si quieren que tú te actives Que te pongas como más activo Pues hacen una respiración rápida, ¿no? Rápida Así como ¿No? Entonces dicen que se activa una energía que hay en el cuerpo Que se llama la energía kundalini Que, bueno, que eso te pone como una moto, ¿no? Yo lo he practicado y es verdad que te pone Claro, aquí ya viene, ¿no? Un científico te diría Claro, pero eso porque el oxígeno Hay una sobresaturación de oxígeno en el cerebro Y no sé qué Y le busca ahí una explicación científica Que, bueno, que Vamos a dejar ahí un poco al margen Porque, bueno Luego al contrario, ¿no? Si un yogui, pues lo que quiere es que No te active, sino que te desactive Pues entonces se trabaja más con la respiración Con la respiración lenta Una respiración pausada Una respiración abdominal En fin Y luego Es muy curioso porque hay Ya te digo Hay 18.000 tipos de respiración Muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, hay Pues tapándote Hay una respiración, por ejemplo Muy curiosa Que se llama la respiración sol y luna Tapándote un agujerito de la nariz Tomas por un agujero de la nariz El aire Luego te tapas el otro Sueltas el... O sea Ahora eso es difícil de explicar por la radio Bueno, sí, así, ¿no? Sí Digamos que tapas con el dedo pulgar Tapas el lado derecho de la nariz Tomas el aire por el izquierdo Y cuando el aire ha entrado Tapas el izquierdo Y sueltas por la nariz Por el derecho Si esto lo haces cíclicamente Pues dicen que eso te equilibra A nivel energético Si tienes a lo mejor algún problema de ansiedad Pues te sirve para calibrar Pero como digo Hay 18.000 tipos de respiraciones diferentes Y los hindúes le dan mucha importancia A estas prácticas respiratorias De hecho me gustaría Más adelante Igual dedicamos un programa Y traemos aquí a un yogui experimentado En el tema de la respiración Para que nos explique Bueno, pues todos los beneficios Que podemos tener Haciendo ejercicios de respiración Que son muy interesantes Como anécdota Te contaré Porque claro Esto como siempre Hay un poco de ida de olla Hay ciertos yoguis en la India Que afirman Que cogen alimento del prana O sea El prana que es este aire Que digamos Que o sea Este elemento Que está en el ambiente Pues hay yoguis Que dicen Que cuando respiran Toman alimento del prana Flipa O sea De hecho Dicen que hay algunos Que ayunan Y están un mes sin comer Solamente cogiendo el alimento del prana Cosa que No recomendamos Que nadie haga Porque preferimos Que está más bueno Comerse un filetito O una ensaladita Pero deciros Que hay gente Que se dedica A practicar estas cosas Piensan que el prana Tiene alguna sustancia Pues que nos nutre Como siempre digo Pues la ciencia No está muy No está muy de acuerdo Y yo creo que ahí también Hay un poquito de ida de olla Como estamos hablando de energía También en el mundo del yoga En el mundo del hinduismo Hay otra creencia Y ellos están convencidos De que esto es así De que el cuerpo Tiene una serie De vórtices energéticos Que nos atraviesan Que son los famosos chakras Esto ahora lo habrás escuchado ¿No? Sí, sí, sí Los puntos esos Claro Los chakras dicen Que A ver En principio Hay debate sobre este tema Hay debate Pero En principio dicen Que hay siete Que están repartidos A lo largo de De arriba a abajo En nuestro cuerpo El primero pues estaría En la zona genital Y eso va subiendo ¿No? No los voy a nombrar todos Pero habría siete Hasta la coronilla Y digamos que estos son Como unos embudos Que nos atraviesan Y esos Esos puntos Digamos que hay ahí Como un vórtice de energía Que va girando Y si Y si uno de estos Vórtices energéticos Pues se atasca O se atrofia O hay algo Que impida Que esa energía Pues circule En condiciones Pues nos puede traer Algún malestar físico Nos puede tener Algún bloqueo emocional Entonces bueno Los que practican yoga Pues trabajan con esto ¿No? Por ejemplo Si alguien está triste Pues mira Tienes que trabajar Tu yoga Tu chakra Tal Y entonces Haces uno ejercicio Para intentar desbloquear Ese chakra Y que Lo estoy explicando así De una manera muy ligera Pero sería algo así ¿Tiene algo que ver La acupuntura Con eso? No No tiene que ver Bueno Si tiene que ver Y no Y no Porque la acupuntura Viene de la filosofía O sea De la cultura oriental Pero más tirando China Estamos hablando ahora De India Y en India Es otro tipo de medicina La yurveda La práctica del yoga Y todo esto Pero ahora vamos a hablar De Del tema acupuntura Entonces bueno Esto de los chakras También es muy interesante Porque se le asocia Cada chakra A una serie de colores Se le asocian Unas virtudes Una posición Dentro del cuerpo Y Y bueno Pues los yogas Los yogis Como te digo Trabajan mucho Con Con este de los chakras Hemos dicho que Hay siete chakras principales Pero Pero luego Pues los yogis Descubren chakras nuevos Y algunos afirman Que el cuerpo Tiene cientos de chakras Pequeños vórtices De energía Que Que bueno Que se resumen En siete En siete principales ¿No? Vamos ahora Como te he dicho Al tema de De la cultura oriental De la medicina china Que ellos Si Es como que Tienen muy presente El tema este De la energía Que está en el universo Y ellos a esta energía Le llaman Esto te va a sonar El chi El chi El chi O El ki O sea Se escribe ki Algunos Algunos le dicen ki Y otros le dicen chi Chi Y Y Ellos De hecho Trabajan Hay Por ejemplo Hay cosas que te sonarán Por ejemplo El reiki ¿No? El reiki El tai chi El reiki Sí, claro El reiki El tai chi El chi Kung ¿No? Todos son Todos son cositas Que O sea, cositas Son artes Son Disciplinas Son disciplinas En las que se trabaja Con la Con la energía ¿No? Digamos que La medicina china Ellos piensan Aquí es diferente Porque Los hindúes piensan Que el prana Tú lo tomas A través de la respiración ¿No? Y los chinos Lo que piensan Es que En el universo En todo nuestro entorno Hay simplemente Un flujo de energía Que va fluyendo Que va fluyendo ¿No? Y eso fluye Pues por dentro De las casas Fluye por la naturaleza Fluye por los campos Fluye por los ríos Y fluye dentro de nosotros Todo fluye ¿No? Todo fluye Todo fluye Y esa corriente energética Fluye ¿Cuándo vienen los problemas? Cuando el fluir Ese fluir Se atasca Y hay un bloqueo Por algo ¿No? Entonces por ejemplo Pues si hay un bloqueo Energético En una casa Por ejemplo Pues en esa zona De la casa Quien esté en esa zona De la casa Pues tendrá problemas Tendrá problemas A nivel físico De hecho hay una Hay una No sé si decir Tendencia Disciplina Que se llama El Feng Shui Que también podemos hablar Un día de ello Que es como Armonizar Los espacios interiores Para que la energía Fluya Dentro de las casas Y pues de Cuando tú entras En esa casa Pues todo se respira Paz ¿No? Entonces eso es Porque la energía Todo está puesto En esa casa De manera que la energía Fluya Y no se quede atascada Por ejemplo Yo tenía en mi dormitorio La puerta estaba En la misma pared En la que se abría O sea perdón La cama estaba Con el cabecero En la misma pared En la que se abría la puerta Y entró una persona En mi casa Y me dijo ¡Uy! Yo no podría dormir En esta habitación Y le dije ¿Por qué me iba a poner? Es una Es un pilar básico Del Feng Shui La puerta no puede estar Opuesta al cabecero Yo que sé que me contó Al final lo cambié Pero vamos Por otros temas Pero no Hay gente que se lo toma Eso en serio ¿Eh? Claro Porque dicen que Por ejemplo Dicen que el pasillo ¿No? El pasillo de una casa Es como un pasillo energético ¿No? Entonces Si tú Si la puerta Que se abre En tu habitación Da directamente A tu cama Esa energía Te está dando Como de lleno ¿No? Es como si te estuviera Dando el sol ¿No? Pero imagínate Y entonces Ese Digamos Ese exceso de energía Pues No es adecuado Entonces tienes que tener Algo que Que la energía fluya Pero que no te debe Ya, ya, ya Ya hablaremos Un día podemos Complicado, ¿eh? ¿Tú crees mucho en eso, Laisy? Mira Porque yo el tema de la energía Como interior y tal No sé por qué Estoy un poquito más Relacionado con eso O No sé Se me da mejor Pero pensar en una energía De los objetos De la distribución De la casa y tal Mira Yo te voy a decir una cosa No te voy a decir Si creo mucho o no No te lo voy a decir de momento Pero sí te digo Que cuando he entrado En algún sitio Que ha sido especialmente Diseñado según el Feng Shui Te encuentras muy bien Sí O sea, es como Bueno, las casas Yo no sé si el Feng Shui Es de Japón y tal Pero las casas japonesas Con su tatami Y todo eso Transmiten No sé si por el incienso Por el sonidito Pero siempre las peli y tal Transmiten mucha paz, ¿no? Yo he entrado en algunos estudios De arquitectos Que están especializados en Feng Shui Y hay algo No sabes qué Que dice Uy, qué guay se está aquí ¿No? Y entonces, bueno Pues Algo habrá ¿No? Algo habrá Entonces, bueno Un día vamos a dedicar El espacio A hablar de De los principios fundamentales Del Feng Shui Y ya que cada uno Lo que pasa es que esto Te digo también una cosa Javi El que nos esté escuchando Y se lo crea O sea Que vea que esto puede tener sentido Luego te emparanoia Pues claro Tú imagínate que tú estás Sentado en el sofá De tu casa Y yo he dicho Que si la estantería De los libros Está puesta De una determinada manera Eso provoca Un bloqueo de energía Claro, tú te emparanoia Porque te dice Hombre, a ver si ahora Me va a dar a mí algo malo Total A mí esta persona Que me dijo lo de la cama Yo me levantaba Y recibía un bofetón De energía todos los días Y que digo Si no descanso Claro, claro O claro También uno puede tener su casa Que no la puede cambiar Porque mucha gente te dice No, la cama tiene que estar orientada Al norte Y tú dices Vale, pues es que no tengo sitio Donde ponerla Es que al otro lado Está el armario empotrado No me voy a poner Con el cabecero Pego al armario empotrado O sea que En fin Lo que estaba diciendo Entonces, bueno En la cultura oriental Hablan de eso De que La energía debe fluir Y no debe estar atascada Claro ¿Qué pasa? Que eso afecta también Al ser humano Como ente Como ser vivo Entonces Lo que me comentabas Antes de la acupuntura Va un poco por ahí Es decir Los chinos defienden O la medicina tradicional china Que también podemos hablar un día Con una maestra Que tengo yo amiga De chikún Y todo esto Ellos creen Que la energía Fluye a través de nosotros Fluye de De arriba a abajo Eso es La energía fluye De arriba a abajo A través de unos meridianos Energéticos Que el cuerpo tiene Ellos no hablan tanto De chakras Porque los chakras Son como unos vórtices Ellos hablan como De unos ríos Que hay Hay un montón Dentro del cuerpo Y en la medicina china Lo que intenta Es que estos meridianos Estén siempre Como limpios Para que la energía Fluya bien A través de esos meridianos Cuando hay un bloqueo Que puede ser emocional O puede ser físico O puede ser Por un trauma Pues estos meridianos Se atascan Y te puede provocar Un problema Entonces con la acupuntura Con el tema este De las agujas Lo que hacen es Desbloquear Porque la acupuntura No solamente clavan las agujas Sino que además Las giran Depende de Si quieren que haya más energía Las giran para un lado Yo no entiendo de acupuntura Pero si quieren que haya menos Las giran para el otro Le aplican también calor Que eso es Con la llanita y tal Eso es Las moxas Que se llaman Y bueno Pues Y es curioso Porque fíjate Que Que la ciencia Digamos a nivel oficial No defiende la acupuntura Por ejemplo ¿No? Pero luego hay médicos Que la recomiendan Que es muy curioso ¿No? O sea La ciencia a nivel oficial Dice que la acupuntura No tiene base científica Una medicina alternativa De esas ¿No? Pero luego Hay médicos Que cuando te pasa algo Tal no sé qué Te dicen Vea una acupuntura Bueno Que esto lo arregla La acupuntura ¿No? Entonces te dicen Bueno Hay ahí Algo tendrá ¿No? Algo tendrá Eh Bueno Otra cosa Que hace Muy interesante Que esto lo practico yo Y ya digo Que igual viene Algún día Mi maestra A hablar de este tema Es lo que hablamos antes Que es el Qigong El Qigong También forma parte De la De la medicina De la medicina Tradicional china Y el Qigong Y el Qigong Son unos ejercicios Muy suaves Muy tranquilos Que sirven Pues para También desbloquear El cuerpo Para Para hacer que la energía Fluya mejor A través del cuerpo Esto lo practico yo Todas las semanas Eh Y bueno Digamos que es curioso ¿No? No No notas un efecto Así muy radical Inmediato Claro Pero si produce Un efecto ahí Relajante Muy Muy interesante Eh Y Fíjate que antes Me decía lo de la espiritualidad Porque yo me aventuro A decir Que igual que los hindúes Hablan del prana Eh Los chinos Hablan del chi Yo he buscado algo Y cuidado con lo que voy a decir ahora Que no me quiero O sea No quiero O sea Los digo bajo mi responsabilidad A ver Totalmente ¿Vale? Pero yo creo Que en nuestra cultura cristiana Hay algo parecido Que sería A ver Como el Espíritu Santo ¿Me explico? ¿Cómo? O sea El Espíritu Santo Cuando se habla de Dios Padre Hijo Y el Espíritu Santo Cuando se habla del Espíritu Santo Se dice que el Espíritu Santo Es Señor Y Dador De vida ¿No? Cuando se Cuando se reza el credo Se dice Creo en el Espíritu Santo Señor Y Dador De vida Y el Espíritu Santo Es como una Es como una irradiación ¿No? O sea Es como Dios en nosotros Y Dios en nosotros No deja de ser esa energía Que nos hace estar vitales Que nos hace vivir Que nos hace estar plenos Correcto Entonces Bueno Ya digo De hecho los creyentes Después de rezar y tal Como que salen cargados ¿No? Claro Entonces bueno El Espíritu Santo Que es un poco El gran olvidado para mí De la Trinidad ¿No? Porque está el Padre Que bueno El Padre El Padre Luego el Hijo Pues claro Es Jesucristo ¿No? Pero siempre el Espíritu Santo Les dice Bueno y el Espíritu Santo Pues claro El Espíritu Santo Lo hemos representado Con la forma de paloma Y demás Y decimos Bueno y esto del Espíritu Bueno yo no sé Te pasaba Pero a mí en el colegio Siempre me pasaba Que yo decía Bueno vale El Padre El Hijo El Hijo bien El Espíritu Santo Y siempre te lo tenían Que explicar ahí Con una teología Muy ¿No? Y para mí El Espíritu Santo Pues un poco eso ¿No? Es esa energía Que en este caso Si puede Si puede tener algo De espiritual ¿No? Pero vamos ya Al tema Que nos interesa Que es Cómo tener más energía Cómo tener menos energía Porque Primero Cómo detectamos Que tenemos A qué llamamos Tener baja energía ¿No? Yo me he apuntado aquí Algunos síntomas De De baja energía De baja energía Oye Alexi Estos consejos Que tú vas a dar Y estas pautas Que nos vas a contar A continuación ¿Hay que creer En el tema Para que te haga efecto? En el 90% De las cosas No Porque uno puede decir Bueno a mí no me cuesta Trabajar hacerlo Y si va Va Pero que a lo mejor Uno dice Oye El que no crea la energía Que no lo intente Porque no le va a llegar No pero no vamos a hablar De O sea no vamos a hablar De Vamos a hablar de O sea no vamos a hablar De cosas espirituales Ni nada de eso ¿No? Vale Digamos Hablamos de baja energía Pues cuando nos sentimos Agotados ¿No? Agotamiento Bueno también quiero decir Una cosa Que lo iba a decir después Pero me lo digo de ya A ver Si alguien se nota De una manera continuada Con baja energía Que ahora diremos Los síntomas A ver Lo primero es ir al médico O sea no También eso quiero decirlo ¿No? Es decir si tú Llevas unos días O semanas O con una energía Por los suelos Pues lo primero Que hay que hacer Es si tu cuerpo Tiene alguna deficiencia De algo Hazte una analítica Y ponte en manos De un médico ¿No? Eso es lo primero Que no quiero que nadie Tampoco diga Este tipo está aquí Usurpando No yo no Que vayamos lo primero Al médico Nos hagamos una analítica Veamos que esa falta De energía No es por un tema médico Que puede ser Es decir Podemos tener una carencia De una vitamina Podemos tener un déficit Podemos tener un déficit De algún elemento Que nuestro cuerpo necesite Entonces Pues lo primero Ir al médico Para ver a qué se debe Pues esa Esa situación continuada De baja energía Lo que tú vas a contar Es para gente sana Eso es Entonces Una vez que Hemos ido al médico Y vemos que estamos sanos Pero Hay días Que me encuentro Muy bajo de energía O que me siento Muy cansado Y demás Pues vamos a dar aquí Una serie de indicaciones Bueno Lo que estaba diciendo Detectamos la baja energía Porque estoy agotado Porque también me siento desanimado ¿No? Es como que me siento Un poco triste No tengo ganas Por hacer nada O cosas que antes Me hacían ilusión Ahora no me hacen O cosas que yo sé Que me gustan Pero O me llama un amigo Para quedar Que siempre tengo ganas De quedar con él Y pues no quiero Incluso tengo inapetencia No tengo hambre No quiero comer ¿No? Entonces Esos serían síntomas De baja energía Al contrario ¿Cómo sé que tengo mucha energía? Bueno Pues un poco lo sabemos ¿No? Pues porque tengo muchas ganas De hacer muchas cosas Porque me siento muy vital Porque me levanto por la mañana Y ya quiero Quiero empezar a hacer cosas Tengo ilusión Por cosas nuevas Un poco el estado anímico ¿No? Una cosa y la otra Eso es Tengo ganas Yo traduzco mucho la energía Con las ganas Es decir Que tengo ganas De hacer Tengo ganas de hacer cosas Tengo ganas de ver gente Y bueno No solamente tengo ganas Sino que lo llevo a cabo Eso sería Una energía alta Me siento vital Entonces Dicho esto Y habiendo dicho Lo del médico Es decir Que hemos descartado ya De que tengamos Cualquier problema físico O cualquier carencia De algún tipo Vamos a hablar De cosas Que nos van a quitar energía En nuestro día a día Y cosas que Que nos van a dar Energía ¿Vale? Bueno Digamos que lo primero Que tenemos que ver Cuando nos sentimos Altos o bajos de energía Lo primero Es ver qué comemos ¿Sí? Vale Ese sería Digamos El primer factor A tener en cuenta Ver cómo es nuestra alimentación Y ver qué cantidades comemos ¿No? Una de las cosas Que más energía Nos quitan Es cuando nos pasamos comiendo De hecho ¿Cuántas veces Javi No nos hemos pegado Una buena comilona Al mediodía Y es que luego No tienes ganas De hacer nada ¿No? O sea Tú te comes ahí Si estás Y Tú te comes un potaje Con Carne, chorizo Y tal Y un postre Y no sé qué Pues El comer en exceso Siempre nos va a quitar energía Entonces Debemos Debemos comer Bueno pues Para que se nos quite el hambre Y eso nos va a dar mayor vitalidad Por supuesto También no solamente la cantidad Sino aquello que Que comamos ¿No? Hay Hay comidas Que nos van a quitar Mucha energía Por ejemplo Sobre todo Los hidratos de carbono De combustión Rápida Bueno Esto lo explico un poquito ¿No? Hay comidas que Que nos dan Que digamos que el cuerpo Lo asimila de una manera rápida Y otras que lo asimila De una manera lenta ¿No? Entonces Las que se asimilan De una manera rápida ¿Qué pasa? Que el cuerpo Las digiere muy rápidamente Te da un pico de azúcar alto Y cuando ese pico baja Es cuando te viene el bajón Ese gordo ¿No? Que es lo que pasa por ejemplo Con la pasta O con el pan Y todo ese tipo de cosas Te dan un aporte Muy rápido energético Pero muy rápido Pero luego Como ya se ha quemado Te viene un bajón Cuando baja el azúcar Entonces hay una serie De hidratos Que es el que Por ejemplo Se encuentran los frutos secos Que son más interesantes Porque te dan Un aporte energético Pero el cuerpo Lo va quemando Como de a poquito ¿No? Entonces es mucho más interesante Por ejemplo Si quieres tener mucha energía Comerte un puñado De frutos secos Que meterte un plato De pasta Porque el fruto seco Te va a dar calorías Pero se va a ir El cuerpo lo va a ir consumiendo De a poquito Vale Por supuesto también Nos interesan alimentos Que nos den vitaminas Porque las vitaminas Nos van a dar energía Entonces Y digamos Un estado anímico Muy saludable Entonces Es muy interesante Como siempre ¿No? Pues comer frutas Comer verduras Y tomar cosas Ah También es muy importante Beber mucha agua Porque muchas veces El desánimo Nos lo da Una deshidratación De la que no somos conscientes Es curioso que Siempre se habla ¿No? Lo de beber un litro y medio De agua al día O beber dos litros Pero a mí Yo no sé a ti Javi Pero a mí muchas veces Me pasa cuando estoy en casa Por las mañanas Que se me olvida beber O sea Yo me tomo el café De por la mañana Y hay veces que pienso He pasado la mañana Y a lo mejor No me he bebido Un vaso de agua Entonces Elena dice Que hay aplicaciones Para beber Tus dos litros de agua Al día Sí Y también hay botellas Ya somos tontos Tertón O sea Ya necesitamos O sea La raza humana Me refiero Que necesitamos Que una aplicación Nos recuerde Que tenemos que beber Agua todos los días Claro También hay unas botellas Que son muy chulas Unas botellas Que te vienen pintaditos Las horas Entonces te pones A las 10 de la mañana A las 11 de la mañana A las 12 Para que vaya bajando Así una botella De dos litros Y Claro Tú tienes apuntadas Las horas Entonces si la tienes Por ejemplo Estás trabajando En tu despacho Pues te va marcando Lo que tenías que haber bebido A cada hora Y es interesante Porque así no se te olvida Yo soy como lo de la manzana Que nos dijiste una vez De los que a las 10 de la noche Me bebo los dos litros De el tirón Claro Porque se me ha olvidado Otro día Claro Y luego por la noche Estás levantándote cada hora Para ir al baño Lo que pasa Pues también Si Recomiendan que Toda el agua que podamos La bebamos Antes de las 5 y media A las 6 de la tarde Y ya a partir de esa hora Pues que bebamos Si hacemos un esfuerzo Y tenemos sed Que bebamos Pero si ya a partir de las 5 Nos hemos bebido esos dos litros Y más el que hemos tomado De la fruta Más el que hemos tomado De la verdura Que ahí también hay agua Pues ya a partir de las 5 Que intentemos beber Muy poco ¿Por qué? Porque así por la noche Vamos a poder descansar Y no nos vamos a despertar A ir al baño Con lo cual vamos a tener También un cansancio Un cansancio regular Entonces bueno Os hemos hablado También quería decir una cosa Mucho cuidado Con todo lo que son Bebidas energéticas Mucho cuidado Eso es el demonio Cuidado con eso Yo hay otra cosa Que sigo mucho Que hablaremos un día También de ese tema Perdona Perdona ¿Bebidas energéticas Son los Monster Red Bull Y compañía O son los isotónicos Isostar Acuario Y esas cosas Todo Vale Todo O sea Yo sigo mucho Yo sigo mucho Una cosa que se llama El Transurfing Que un día hablaré También de eso Y el maestro Que escribió Los libros del Transurfing Dice que siempre Que tú tomas algo Algo que te dé Como un extra energético Es como un crédito ¿No? O sea Tú estás pidiendo Un crédito energético Y luego Tu cuerpo Tiene que pagar interés Entonces Cuando tú te bebes Una de estas bebidas Primero que Hay que tener cuidado Porque Todas tienen exceso De azúcar Todas Aparte Muchas tienen Exceso de cafeína Tienen exceso de taurina Entonces ¿Qué pasa? Que te ponen Como una moto Pero El problema Es que cuando Ese Ponerte como una moto Cae Te entra un bajón Gordo Entonces ¿Qué pasa? Que te crea adicción Porque si tú Si tú experimentas Ese subidón Y luego te da el bajón Pues para no sentirte En bajón Vuelves a tomar Más bebidas Con lo cual Mucho cuidado Tú tienes un amigo De hecho Que está Medio enganchadete A eso ¿No? Sí Tenemos ¿No? Sí, sí, sí Nunca lo hemos hablado Pero sabemos a quién Nos referimos Sí, sí Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque Primero que los O sea Tomarte uno de vez en cuando No pasa nada O un día puntual Yo qué sé Imagínate Yo siempre A ver Imagínate que Tú no has tomado eso nunca Y un día Por lo que sea Tienes que conducir Por la noche Y ves que tienes Un poco de sueño Y no vas a poder parar Bueno Pues te tomas Te tomas una bebida Bueno O tienes que hacer Una actividad O te quieres mantener despierto Pero ya digo que Un día ¿Vale? Ya Pero no es bueno Que por costumbre Yo sé de gente Que bebe tres y cuatro Al día Eso es una bomba Pero ya no solamente Por el tema De que te ponga Como una moto Sino por los azúcares Que tiene Cuidado con eso Hubo una época Que decían Que eso era incluso Bueno De dudosa Legalidad He oído yo Al respecto también Es que Es que De verdad Que es muy Mira Te digo la verdad Es mucho Pero mil veces más sano Tomarte un café Claro O sea Un café Cargadito El café Tiene una serie De propiedades Brutales Beneficiosas Para el cuerpo Hablamos que Te puedes tomar Perfectamente Al día Tres Cuatro Tazas de café Y Van a ser Beneficiosas Y ya digo Sin abusar Otra cosa Es que te tomes Yo sé de gente Que se toma el día Ocho y diez cafés Entonces Eso tampoco es bueno Porque vive Tu cuerpo vive En un estado De excitabilidad Permanente Y si lo tomas Además a partir De cierta hora Por la noche Te puede traer Problemas de sueño También he oído yo Que el café La cafeína El cuerpo dice Que tarda diez minutos Que te dura Los efectos Que dices Yo me tomo un café Y me dura todo el día He oído por ahí También en estudios Y tal Que la cafeína Dura en nuestro cuerpo Por diez o quince minutos Depende también A lo que tu cuerpo Esté acostumbrado De tomar café No es lo mismo Que estés acostumbrado A tomarte un café al día A que tomarte veinte Entonces si te tomas De verdad Yo recuerdo Mi época de trabajo serio En oficina Que había gente Que tenía la maquinita De café Y cada media hora Se tomaban un café Entonces claro Eso tu cuerpo Lo pone tan como una moto Que llega un momento Que no lo notas Ya Hay otra cosa Esto ya si es un poquito Más de lo que hablamos antes ¿No? De creerse o no creerse Que es que Hay quien dice Que cada vez que tú tomas Una decisión A lo largo del día Es como si quitaras Una rayita de energía A tu cuerpo ¿No? Ya Entonces Hay quien dice Que si quieres estar muy vital Quítate de decisiones Las más que puedas Por ejemplo Oye pues la ropa Pues ponte siempre Lo mismo ¿No? Entonces no tienes que decidir Cada mañana Que ponerte Eso es Mark Zuckerberg De Facebook Eso es Que se pone su camiseta ¿No? Su Y no tiene que decidir Entonces eso Le quita una decisión más Que le va a dar energía Para otra decisión O por ejemplo ¿Qué voy a comer? Pues hay gente Que se hace un menú Se lo programa Durante toda la semana Y no tiene que decidir Cada día Que va a comer Entonces Mientras más cosas al día Puedas tener programadas Que no tengas que tomar La decisión De ponerte a pensar Pues como que Te va a preservar Esa rayita De energía Y Sobre este tema De tomar decisiones También recomiendan mucho Que a partir de cierta hora Del día Salvo que no sea Algo de extrema Urgencia O necesidad Ya no tomes Decisiones importantes O sea que A partir de las 5 O de las 6 De la tarde Ya la decisión Que si tienes que tomar Una decisión importante Si la puedes dejar Para el día siguiente Por la mañana Mejor Porque ya tienes Una sobrecarga Del día Y eso te debilita Que bueno Y ya eso de Por ejemplo Muchas parejas Esto Me voy a meter aquí También en jardines Muchas parejas Las charlas importantes Las tienen por la noche O sea Es como cuando llegue a casa A las 11 de la mañana Vamos a hablar de ese problema Y eso es lo peor Tienes unos nervios Un enfado Para dormir Claro Entonces Es mejor A partir de cierta hora Mira ya No tomo decisiones Y ya está Y por la mañana Pues igual Espérate Si te despiertas Muy dormido Pues espérate Una horita Horita y media Yo los peores contratos Que he hecho en mi vida Los he hecho O muy temprano O muy tarde Cuando me han llamado A las 9 de la mañana Alguien para cerrar algo Y venga Sí Pero que he cerrado Me hubieran llamado A las 12 No lo hubiera No lo hubiera cerrado Hay también Una cosa muy importante Que es El estrés Agota la energía El relax Aumenta la energía Es decir Si estás estresado O hay situaciones Que te provocan estrés El estrés Se agrega una serie De sustancias en tu cuerpo Como el cortisol Y demás Que va a hacer Que te sientas Aunque estés haciendo Muchas cosas Eso te está debilitando Energéticamente Y chungo Chungo para tu salud Aunque estés activo Porque estás con el estrés Muy activo Pero Claro El estrés Tiene que tener Un punto Que es el óptimo Si ese estrés Pasa a un A un punto Que ya Te empieza A fastidiar Pues eso Te va a agotar Energéticamente Por eso Es bueno Buscar Buscar momentos Que ya lo hemos hablado En otros programas Buscar momentos A lo largo del día Que te produzcan Que te produzcan Relax ¿No? Bueno Por supuesto Esto sobra decirlo Pero le voy a decir Cuidado con todo lo que sea Lo hemos dicho Las bebidas energéticas Todas las sustancias Tipo alcohol Tabaco Todo ese tipo de cosas Drogas Drogas Todas esas cosas Nos van a dar Un subidón Pero después Nos van a dar Un bajón Y cuidado Porque Porque Al principio Hay gente Que Siempre lo hemos dicho Cuando uno llega a una discoteca No es que yo me tengo que tomar Una copita Para hablar Con tal O yo me tengo que tomar Una copita Para hacer esto Cuidado Porque eso al final Nos va a crear una dependencia Que Y normalmente Cuando se nos crea una dependencia Cada vez vamos a necesitar Dosis más alta Y Y luego podemos tener Eh Problemas muy serios Eh Otra cosa Que Es importante Es Eh Nosotros tenemos como Lo he explicado antes Un poquito de De pasada Nosotros tenemos como Un reloj biológico ¿No? Es decir Es bueno Que de vez en cuando Nosotros nos observemos Es decir Cómo Se comporta Nuestro cuerpo Y esto Cada uno En cada uno de nosotros Es diferente ¿No? Por ejemplo Hay gente que Pues lo que te he dicho Yo conozco gente Que se despierta por la mañana Y se despierta Pero con una vitalidad ¿No? Se despierta Como Fantástico Pero hay otra gente Que a lo mejor Tarda dos Tres horas Eh Necesita que pase Un poquito de tiempo Y a lo mejor Su pico óptimo Es a partir de las doce Del mediodía Y luego baja un poquito Y luego sube Entonces Esto no es ni malo Ni bueno Cada uno tiene el suyo Pero si Si yo me analizo Y me paro a conocerme Y puedo hacerlo Puedo organizarme Mi día De manera que En esas horas Me Me coloco Las actividades Que requieren Más esfuerzo Por mi parte Eh Coloco Cuando tengo que hacer Llamadas importantes Si puedo elegir Una hora Para una entrevista Y me dan a elegir Puedo elegir Esa hora En la que tengo La energía más alta Tengo más vitalidad Entonces Esto es muy interesante Porque Es lo que yo te comenté ¿No? Yo por ejemplo Yo suelo levantarme Bastante temprano Bueno bastante temprano Depende con quien me compare ¿No? Pero yo Normalmente A las siete y media Hombre digo Teniendo en cuenta Que no tengo que trabajar Por la mañana ¿No? Entonces yo me levanto Pues a las siete y media Sí Me levanto siete y siete y media ¿A qué hora te acuestas Alexis? Si te puedo preguntar Pues depende Pero son doce y media Una por ahí O sea Duerme es poco Seis horas y media Seis horas y media Siete horas Intento dormir siete horas Más o menos Que es lo que yo necesito Entonces por ejemplo Lo que te decía es Yo sé Que Lo que hablaba ¿No? Que yo Mi pico de De Star Wars Empieza a las once de la mañana Entonces yo intento Que de siete y media A once Hago cosas Pero no las más importantes O por ejemplo Por eso me sueles escribir Tempranito ¿No? Claro No pero por ejemplo Si tengo que negociar Un trabajo ¿No? Que tienes que negociar El precio Que puede ser Que te la cuelen Que no sé qué Pues esa llamada Intento que no sea A las nueve de la mañana Intento que sea A las once y media A las doce ¿No? Sí O si tengo que Hacer algo Que requiera O por ejemplo Yo tengo una hora Muy mala Que es la hora De la siesta O sea yo Yo no puedo hacer nada Después de comer En una hora Hora y media Entonces suelo echarme Un sueñecito Y si no me echara El sueñecito Pues intento en esa hora No hacer nada Excesivamente importante Porque mi energía Está baja ¿No? Curioso Alessi Perdona porque Me estás diciendo esto Y estoy seguro Que a muchos oyentes Les pasa también Como a mí A lo mejor Tenía ese hábito Pero nunca se había parado A analizarlo A mí continuamente Me llaman Cuando recibo llamadas Muy temprano Bueno pues O de trabajo Pero que no sean Cosas inminentes Muchas veces No cojo el teléfono A las nueve y media A diez de la mañana Y digo Puf Afrontar ahora esto No voy a esperar A mitad de la mañana Y le devuelvo la llamada A mitad de la mañana Perdón Estaba ocupado Tal y cual Vamos a hablarlo Porque inconscientemente Yo sé Que no me apetece Por la media temprana Afrontar temas Que pueden ser A lo mejor Complicados Claro Si si Eso es por eso Porque nunca Lo había analizado Hasta que no te estoy escuchando Si a veces lo hacemos Es verdad Hay muchas cosas Que a veces hacemos Intuitivo A veces hacemos Intuitivamente Pero no sabemos El por qué El por qué lo hacemos Y bueno Y uno es este motivo Nosotros No podemos estar A cien todo el día O sea No podemos estar Desde que me levanto Hasta que me acuesto Hay picos Nuestro cuerpo Tiene como un reloj Y si yo me paro Un poquito Claro El problema es que Si estoy estresado No me voy a parar Pero si yo tengo tiempo Para verme Oye pues mira Me estoy dando cuenta Que hasta ahora Estoy más activo Porque no solamente Hay un reloj En el día Hay un reloj En el mes Yo me he parado A apuntar esas cosas Y en la semana Y tenemos un ciclo Es decir Cada cierto tiempo Hay un día Que te vas a levantar Un poco más desanimado Te vas a levantar ¿En el mes? Sí, sí Hay un ciclo O sea hay un ciclo Hay como Hay como unos ritmos Ahí biológicos Que no sé por qué O sea Esto no me he parado A estudiarlo Mucho Pero yo sí me he dado cuenta Que hay unos ciclos Entonces ¿Qué pasa? Que el día que me levanto De bajón Yo digo Vale Esto forma parte De mi ciclo de bajón Sé que dentro de dos días Se va a pasar Y se pasa O sea Que he aprendido He aprendido a escucharme Y a saber que bueno Que tengo esos dos días malos Y ya está No me agobio Los pasos Y sé que Sé que luego va a venir un día Que me voy a sentir mejor ¿No? Igual Igual también al contrario Lo equilibrio Es decir Hay días que me voy a levantar Con un subidón Y sé que eso va a durar también Dos o tres días O sea que Por lo menos Eso se disfruta Durante esos dos o tres días Claro Pero es interesante Cuando sabes que eso O sea Porque hay gente Que el día que se levanta mal Es como que se hunde Que se deprime Ay mira que mal estoy Estoy amargado Claro Pues no Mira es que forma parte De tu ciclo Se te va a pasar Dentro de dos días No pasa nada ¿No? Aprovechalo Para hacer Para hacer otro Si puedes Si puedes elegir ¿No? Pues esos días Aprovecha para hacer unas cosas Y los días que estás de subidón Pues aprovecha Para hacer las cosas Que requieren Que requieren un subidón Por tu parte ¿No? Sí, sí Luego hay algunas prácticas Que son interesantes Para aumentar esa energía Si alguna vez La quieres aumentar Un poquito ¿No? Por ejemplo Hay una muy interesante Que hay gente Esto hay Gente que se dedica Hay grupos y todo De Facebook Hablando de esto Que son gente Que trabaja Bueno Gente que Que se junta Pues para No digo que se junten Físicamente Digo que Que hablan del tema Que experimentan Con el frío ¿No? El frío El frío nos activa ¿No? Entonces Pues hay gente Que se ducha Con agua fría Por las mañanas Hay gente que Los de Siberia Los de Rusia Que se bañan En las aguas heladas Sí, sí Esa gente Bueno Hay gente aquí En invierno en la playa Y hay un movimiento Que se llama No me acuerdo Ahora el nombre Pero hay un tipo Que ha escrito un libro Hace poco Que este hombre Experimenta con el frío Y se dan Se dan baños En bañeras de hielo Y Y quedan Quedan para Sí, sí Hacen quedadas Para irse a la sierra Y bañarse ahí En invierno Hombre De una manera controlada También digo Pero Pero si es interesante Por ejemplo Que experimentéis Esto si lo podéis hacer en casa No es No es perjudicial Con el tema de Por ejemplo Cuando os duchéis Pues de vez en cuando Al final Un Golpecito de agua fría Y ya veréis Que te pone ¿Sabes? Que te Sí Hombre Arrega Yo sí hago Cuando me pongo En plan Caprichoso Meto Una botella De Pequeña de agua De esta De medio litro De un litro Con agua fría Que la tenía En el frigorífico Y alguna vez Me la meto Porque me gusta Beber agua fría Mientras me estoy Duchando como caliente Y alguna vez Si me la he echado Por la cabeza Casi a la vez Que la otra Bueno Te da el contraste Pero no se llega a pasar frío Pero bueno El contraste Sí es agradable Pues las duchas Pues las duchas De agua fría Son interesantes Y veremos Que vamos a ver Que nuestra energía Va a subir Otra cosa Bueno Lógicamente Que va a incrementar Nuestros niveles De energía Es intentar Menos internet Y más Relaciones sociales Que ahora es complicado Por el tema De la pandemia Pero Pero si es verdad Que nos estamos Pues muy Internetizando Con reuniones Por Zoom Ligamos por el Tinder Bueno eso a mi me lo han contado Yo por supuesto No sé Pero he oído hablar Que hay una aplicación Que se llama Tinder Que la gente liga por ahí Que la gente Queda ya por videollamada Nos va a subir Mucho más la energía Si nos relacionamos Con otras personas Si salimos A la calle Si convivimos Que repito Ahora pues estamos En un momento Que las relaciones Están un poquito ahí Que no podemos Pero en el momento Que se pueda Pues que lo hagamos Luego también Hay una de las cosas Mejores para subir la energía La risa Vamos a buscar Cosas que nos hagan reír Vamos a ponernos Nuestra película favorita Con la que nos reímos Nuestro cómico favorito Ir a ver espectáculos De risa Eso nos va a cambiar También mucho La energía Va a hacer aumentar La energía Porque nuestro cuerpo Va a segregar Una serie de sustancias Químicas Que van a hacer Que nos sintamos Mucho mejor La música La música Yo tengo una lista En Spotify Que son las canciones Estas que yo las escucho Y me pongo a dar saltos Pues tengo una lista Una lista de reproducción Oye y funciona O sea Te vas a dar un paseo Te pones esa lista Te vas a andar por ahí Y te pones esa lista Y como son canciones Que tú ya sabes Que te ponen Como una moto Y te pones a saltar Pues claro Si te haces una lista Con 50 60 canciones Así Pues va a subir Tu energía Así que Así que bueno En definitiva Es Observarnos Ver que es aquello Que nos hace Subir nuestro tono Nuestro tono vital Y que Y que lo hagamos Que lo pongamos en práctica Muy bien ¿Algún apunte más Antes de finalizar Alexis? A ver Es que tengo por aquí Más cosas Ha habido cosas que no Ha habido cosas que no Que no Ah bueno A ver Esto Lo hemos hablado también Otras veces Pero Vamos Otra de las cosas Que nos bajan El nivel de energía Es el sobrepeso Es decir Que Es otra cosa Que tenemos que controlar Si Si Con lo que empezaste Con la alimentación Al fin y al cabo Eso La alimentación Digamos Hay tres pilares Alimentación Ejercicio físico Que no lo hemos hablado Que también es importante Ejercicio físico Sueño El dormir bien Y Y luego Cuidar el tema del estrés Relax Es muy importante O sea Tenemos que buscar al día Momentos para desconectar Incluso Si llevamos una racha Muy estresante Es interesante también No solamente Buscar momentos en el día Sino buscar días Es decir Mira Me voy a tomar un día sabático Sin el móvil O me voy a tomar un fin de semana En el que no voy a mirar el móvil O me voy a ir Tres días A Eso es fantástico A la sierra O a una playa O me voy a O me voy a ir a un parque Y Y Y bueno Intentar siempre que esté equilibrado El estrés Con el relax Consejos Alexis Que has dado durante esta última hora Que valen oro Sobre todo Para los que No estamos tan pendientes De esas cosas Interiores Y yo creo que Importantísimo Me ha valido mucho Te agradezco Personalmente Esta sección de hoy Particularmente Y estoy seguro Que los oyentes también Lo hacen Que visiten Facebook El Instituto Alma y mente Para volver a escuchar esta sección O cualquiera de las anteriores Pues nada Os doy las buenas tardes Energéticas De hoy Y nada Espero que Porque es muy importante tener energía Porque sin energía No vamos a tener ganas Para hacer nada Así que Bueno Cuidar eso Alexis Melgar Gracias Gracias a vosotros Javi